De mañana De mañana Muchas gracias Julio y Raquel, antes tenemos una llamada Vamos a darle paso Buenos días Buenos días ¿Cómo están ustedes de Francia? Luis Lalloma que habla ¿Cómo está Luis? Yo quiero sugerir sobre esa planta de gas Mira yo recuerdo hace 25 años Cuando se metieron La tierra de Salime Yo ahí puse una planta Cuando se metían en la tierra Compré una banca de apuestas Y tú sabes cómo son los invasores Me cogí en los cuartos, me metieron Y tuve que abandonar Esa planta de gas Estaba ahí, por ahí no había una casa Pero yo Quiero decir algo Miren los hieles abajo hay una planta de gas Cuando la instalaron Estaba vacía Fíjate aquí dentro De donde nosotros vivimos Que es la urbanización Supuestamente ahí está La planta de Jacaribes Yo creo que es la más vieja de aquí Eso está rodeado de casa Entonces nosotros Esa planta que está primero que todos nosotros Vamos a hacerle volcó ¿Para qué? Sacar la planta No, las cosas no son así Esa planta está Primero que ese barrio Y no tengo nada que ver con las plantas Y con ellos Sabemos Pero por eso los barrios de aquí de Macorí Están bien, bien complicados Y hay poco progreso Señor, si usted hace una impusión en un sitio Y usted llega primero Mira Javier Gáquez Cuestión de la OMS Ya está lleno de casa Vamos a sacar Javier Gáquez No, 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 no Yo no puedo con eso Necesita seguridad Ahí no había nada Sí Como no, gracias Muchas gracias Gracias por su comentario Y por estar ahí viendo nuestro programa Y saludo a la doña Mira Tienes razón Primero hay un dicho De toda la lógica del mundo Que hay primero en el tiempo Y luego en el derecho Y eso se maneja Porque precisamente Es el tiempo Que le ha dado una existencia Ahí Ahora Ya la comunidad Tiene que comprender También Que Los objetivos Colectivos Requieren De una comprensión Y de una Verdadera unión Y eso es lo que ellos han tratado De De hacer No obstante Tiene toda la razón Luis En advertir Que primero en el tiempo Y luego en el derecho Otra llamada Vamos a escuchar Buenos días Sí Sí, buen día Sí, buenos días Buen día, buen día Adelante con su comentario Le estoy llamando Le estoy llamando Para Informarle De algo que está pasando Acá en San Francisco De Macorís Es que hay una Una gente Que han venido a mi negocio Derecho de autor Se llaman ellos Sí Ellos quieren cobrarme Mil pesos mensual ¿Cuál es el negocio suyo? Que yo tengo que pagarle ¿Qué tipo de negocio Es el suyo? Un negocio yo tengo Sí, pero ¿cuál? Yo tengo un colmado Un colmado Derecho de autor Sí, en la zona deña Para arriba tengo Sí Entonces ¿Qué pasa? Ellos quieren venir a cobrarme Mil pesos mensuales Yo les digo Que por quién está aprobada Esta ley Si yo tengo que pagarle Mil pesos mensuales Tengo que saber Quién aprobó Esta ley Sí Ellos no me saben decir Lo que me dice fue Un algo así Me dijo que eso lo aprobaba La ley de De derecho de autor Que sale ahí Usted usa un televisor Un radio Y pone música Abiertamente Sí Eso tiene que estar aprobado Creo que por el Senado O por el Congreso Sí, sí Es una ley Realmente existe Yo creo que uno Uno tiene que pagar eso Si es un impuesto Que uno le pone Uno tiene que pagarlo En el banco de reserva No a una persona Que venga mensualmente Con un recibo A quererme cobrar el dinero Claro que sí Eso es lo que yo creo Sí Exactamente Entonces Ellos a todos los negocios Cafetería Y a todo el que tiene Una bocina puesta Hasta una tienda De una amiga mía Que tiene una bocina puesta Y ellos fueron a ponerle Eso Que tenían que pagarle Pero no obstante a eso Si es un ejemplo Mil pesos Que uno tiene que pagar ¿Por qué cuando hay persona Que tiene un 10 pesito pagando Le bajan Un ejemplo Yo tengo un amigo mío Que empezó a pagarnos mil pesos Pues ya está pagando Mil ochocientos pesos Por tres meses Entonces Si es una ley Yo creo que la ley Tiene que ser mil pesos Para todo Y no Después que usted tiene Un tiempo pagando Si quiere bajarle Bajarle a uno la tarifa Entonces Para mí Que eso es una etapa Que están haciendo Muchas gracias Por usar este medio Gracias amable televidente Bueno muchísimas gracias Por usar este medio Francis tu tiempo Ya luego le estaré Dando una orientación Si Eso es Miren Digno de un tema Eso es digno de un tema Porque ciertamente señor Existe la ley Y es una ley Que yo entiendo Excede Todos los parámetros De De regulación Del uso de música O de contenido Que tiene derecho de autor Por un radio Que usted tenga Una televisión Pero Esta es la cuestión De quien emite Porque usted cuando Escucha un radio Escucha una emisora Y ahí Creo que hay una Triangulación De tributación Que no se corresponde Yo estoy en contra Porque no la he entendido Todavía La clínica protestaron Ustedes se recuerdan La asociación de clínica Porque también le querían Cohibir de la cantidad De televisores Por tener por habitación Por habitación Que tenían que pagar Así es Pero adelante Bueno Miren amigos Amable televidente Realmente La república dominicana Ha estado Inmersa En una serie De aspectos Promovido Por grupos Que tratan De involucrar A nuestro país En todo Lo que ellos Entienden Procede Del liberalismo Y de la apertura Y de la Irracionalización De los territorios Trasgrediendo La soberanía De cada país Está la política De género Que se ha querido Implementar Está el aborto Está el matrimonio Gay Está todo Lo que se ha podido Inventar Y que se está Trabajando A nivel A nivel Global Quieren Llevar A la república Dominicana A que aceptemos Romper con ese esquema Moral Del cual Nosotros Venimos Como nación Para implementar Toda una ideología Basada en el género Que a la vez Es confundir La vida En aspectos Del sexo Pero aquí estamos Somos un país Con una situación Insular Que compartimos Una isla Con otro territorio De Características Totalmente Distintas Un caso Único Y donde Nosotros No tenemos Cultural Ni ideológicamente Ni religioso Intereses Que se Pueda decir Que tenemos Cierta similitud Que no sea el territorio Dividido En las porciones Que ya sabemos Producto de esos Acuerdos Y tratados Hoy Gravita Que el gobierno Dominicano En su Proceso De participación En el Conglomerado Mundial Y dando Opininos Sin ninguna Preparación Involucrándose En acuerdos Y propuestas Que a todas Luces Solo va A perjudicar A países Como República Dominicana Tienen una Condición Desfavorable Ya que Venimos Desde hace Más de 60 Años Con el Problema De una Presión Humanitaria Producto Del estado Fallido Que es Haití Lo primero Que tenemos Que evaluar Es que Haití Es inviable Y no Presenta La más Mínima Vía De solución De ese Territorio De ese Gobierno Y de ese País En su Territorio Muy por el Contrario Nosotros Venimos Luchando Mucho Antes De 2016 Como Declaratoria De Nueva York Respecto A ese Proyecto De Acuerdo Global Como se Le llama De protección A los Migrantes Que lo Trabaja La Conferencia Intergubernamental Encargada De aprobar El Pacto Mundial Para la Migración Segura Ordenada Y Regular Como Es Posible Que a Nosotros Se nos Disfrace Bajo Un Esquema De Acuerdo Mundial Y Global Un Proyecto Que se Dice Llamar Pacto Mundial Para la Migración Segura Ordenada Y Regular Es Como Si Se Estuviera Propiciando Y Yo Digo Que Este Contexto Que Tiene Ese Documento Propuesto Es Ahí Donde Reside La Primera Investida Internacional De Esa Migración Ordenada Dirigida Hacia Estados Unidos Que Hoy Es La Marcha La Como Que Le Llamas La Caravana Que Está Apostada En Tijuana México Eso Es Lo Que Quieren Estos Señores De Esa Comisión Desordenar Los Estados Al Punto De Que Se Promueva De Forma Agresiva El Cruce De Persona De Acuerdo A La Voluntad Y Al Deseo Que Tenga Que Sentido Tiene Ser Un Estado Entonces Cuyas Reglas Están Marcadas En Leyes Y Que La República Dominicana Por Demás Ha Cumplido Por Encima De Lo Que Ese Grupo Que Está Propiciando Este Adefecio Ha Presionado Internacionalmente Localmente Para Que República Dominicana Cargue Con El Drama Humano Que Representa Haití Como Un Estado Fallido Inviable Que Hoy No Se Define Si Hay Gobierno O No Lo Hay Y Que Nosotros Como Estado Aun Siendo Un Estado En Vía De Desarrollo Y Pobre Hemos Cargado Año Tras Año Incrementando Así Hasta La Inversión En Salud Que Se Proporciona A Esos Vecinos Mejor Sería Que Esos Países Tomen El Ejemplo De República Dominicana De Cómo Hemos Ido Afrontando El Problema Pero A la Vez De Advertir Cómo A República Dominicana Se Le Está Empobreciendo Y Se Le Está Llevando A Un Derrotero De Destrucción De Su Soberanía Que Si Parte Usted De Estudiar El Origen De Las Naciones Unidas Un Órgano Neutral Mundial A Raíz De La Segunda Guerra Mundial Y Que Fuimos De Los 51 Países Firmantes En Esa Época Gobernaba Trujillo Nosotros Pudiéramos Comprender Que Estos Carajos Que Están Manejando Estas Oficinas Lo Que Procuran Es De Virtuar Los Estados Y Las Fronteras Para Que Sea Por Un Organismo Subsidiado Por Naciones Unidas Para El Trasiego De Personas En La Forma Y Condiciones Que Ellos Le Están Proponiendo República Dominicana Respeta Los Derechos Humanos Ha Sido Más Que Que Podríamos Nosotros Decir Que Nosotros Criticamos Este Gobierno Porque Se Ha Entregado Este País Si Desfirmar Este Acuerdo En Esas Condiciones Y Características Vamos A llorar Lágrimas De Sangre Como Un Dicho Conocido Tenía dos Meses Ya Pero No Tiene dos Años Trabajando Tiene dos Años Pero Fíjate Otra Acuerdo El Estado Dominicano No Comprenda Este Estado Este Gobierno Que Bajo El Juramento Del Presidente Se Comprometió A Respetar La Constitución Y Las Leyes Y Hacerla Respetar En Cambio Desdice Mucho Que El Gobernante Pueda Autorizar A Sus Subarternos Con Este Caso Un Carajo Que Dirige Relaciones Exteriores Que Miguel Vargas Porque Nunca He leído Un Libro Figúrese Que Diplomático Tenemos De Representante Es decir Que Ese Va A Donde Lo Manden Y A Donde Digan Y A Donde El Be Negocio Porque Es Un Negociante Salvaje Sin Preparación Apenas Tiene Un Título Y Dinero Ese Es El Que Nos Representa A Nosotros Internacionalmente Y Un Presidente Que Desconoce Totalmente Cuáles Son Los Roles Y Control Que Debe De Tener Sobre Esos Grupos Que Junto A Él Montalvo Ya Hemos Sabido Y Ayer Salió A La Luz Pública Que Había Amenazado Que Del Estado Dominicano No Firmar El Acuerdo Que Ha Sido El Promotor De Esto Que Ha Sido El Promotor De Esto Él Renunciaría Pues Yo Le Digo Al Presidente Deje Que Renuncie Que Ese Es El Que Le Ha Hecho Todo El Daño A Este País Y A Su Propio Gobierno Ese Ese No Tiene Tiene Ninguna Consideración Por La Integridad Territorial De La República Dominicana Y Mucho Menos Por La Memoria Histórica Del Pueblo Dominicano Que Tanta Sangre De Hombres Y Mujeres Ha Derramado Para Nosotros Tener Una Supuesta Democracia Que Yo La Llamo Insuficiente Porque Aquí Solamente Vale El Que Tiene Todavía Hay Que Luchar Por La Democracia Traer Por Las Greñas Y Involucrarnos A Nosotros A Un Pacto De Esta Naturaleza Es La Destrucción Definitiva De La Soberanía Y Del Territorio Nacional Que Tanto No Ha Costado Ojo Con Eso Dominicano Ojo Con Eso Franco Macorizano Y Por Último A Mi Me Preocupa Que Aunque Soy Un Observador Y A la Vez Uno Se Va Auto Adaptando A Mi Me Preocupan Unos Negocios Que Hay Aquí En San Francisco De Macoriz En La Salida Santo Domingo Cuyo Fuerte Es La Juca Pero A la Vez Ha Llegado A Mi A A Mi La Información De Que Se Promueve O Se Realizan Juegos De Domino Y De Azar Porque Se Hacen Apuestas Yo Quiero Llamarle La Atención A Esos Amigos Para Que Corrijan Y Transformen Su Negocio En Esos Excesos En Que Dejen Esos Excesos Porque Ya Tenemos Familias Que Están Sufriendo Lo Que Es Ver A Sus Hijos Motivados Por El Juego Eso Es Peligroso Y Ojo A Los Padres Esos Negocios Tienen Que Ser Vigilados Y Tienen Que Ser Regulados En San Francisco De Macorís Por Mis Hijos Por Tus Hijos Y Por El Propio Desarrollo Comercial De La Ciudad Somos Amigos Pero No Están Afectando Directamente A Las Familias Porque Están Encontrando Nuestros Hijos Un Esparcimiento Motivado Por Los Amigos Y Por Las Mimas Cosas Que Fácilmente Puede Terminar En Mal O Peor Ojo Con Esto Yo Empecé Hoy A Advertírselo Y Lo Voy A Enfrentar Muchas Gracias Francis Gracias Por Tu Reflexión En Estos Dos Temas En El Último Sobre todo Tenemos La Diputada Miledín Núñez Peleando Para Que Pase El Proyecto De Ley Que Prohíba La Juca Ojalá Y Encuente Respaldo Y Mira En San Francisco De Macorís Capital De Esta Provincia Duarte Es Donde Quizá Más Se Consume Lamentablemente En Todas las Esquinas Y Todos Los Negocios Con Su Bendita Juca Así Es En El Baza Nos Escribe Héctor Cruz De Jovo Bonito Dice Héctor Bueno Lo leí Morita El de Mercedes Díaz Es el nuevo Que ha entrado Me refiero Que cuando La aprobaron Se supone Que Estuvieron Este Terreno Se Hace Un Levantamiento Dice Ella Ya He Sabido Mercedes Que Esa Planta De Gas Tiene Muchísimo Tiempo Ahí Que Las Casas Se Podían Contar Con La Mano Según Nos Cuentan Los Habitantes De Ahí Así Es Nos Vamos Señores Por Hoy Retornamos Mañana Si Dios Quiere Otra Entrega De Su Programa De Mañana Buenos Día Pásela Bien Cuídese Mucho Feliz Día De Mañana